Hola, soy Marilo Montero y José Madrid dice que me va a preguntar por una lista de mujeres, supongo que serán nombres propios y a las que tendré que calificar. Como esto va directamente sin previo aviso ni preparación, pues vamos a ver lo que sale. Salud y suerte. La reina Leticia. Me gustaría ser justa con ella. Creo que una gran sacrificada. He optado por ser solidaria. Esperanza Aguirre. Una mujer todopoderosa. Anne Igartiburu. Constante. La reina María Antonieta. Una descarada. Que no supo respetar a su pueblo. María Dolores de Cospedal. Siempre en la espera y con ambición. La reina Sofía. Una mujer que representa a las mujeres de una época. María Teresa Campos. Una supermujer que ha roto muchas barreras. La reina Sofía. La reina Sofía. La reina Sofía.